Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruendo Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que mueras Sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que mueras Sin decirte adiós No dejes que mueras Para llenar el vacío que dejaste al irte Si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera así sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que muera así sin decirte adiós. Te estoy buscando.